Cocinar mamá, pa' que yo enciende la cartera Venga mucho bailando, la fina va a ser carina No vas a cocinar mamá, pa' que yo enciende la cartera Muchas gracias para el resto de las mares, honestas Cocito mamá, cocito mamá, pa' que yo enciende la cartera Yerbe, yerbe, yerbe Yerbe, yerbe, yerbe ¡Ajue, raíos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Muchas gracias, bolta! Siempre vas a caminar, caminar Muchas cantea, cartera, pelo de cocina More'. ¡Que nos vamos! 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 ¡Que nos van! ¡Comini! ¡Que nos v Administration! Online! ¡Que nos van! ¡Que nos ...ana No,買anela pero nada Quiero, quiero Fire Quiero, quiero Fire Quiero, quiero Fire Quiero, quiero overlay Quiero aire Quiero fire Quiero野ли ¡Oye! ¡Llévatelo! ¡Suscríbete al canal!